Así de vacío se apreciaba el Centro de Atención Tributaria en la Municipalidad de Pérez Celedón este jueves, a pesar de que en septiembre es mes de cobro durante la semana anterior y esta es poca la afluencia de los contribuyentes. La Municipalidad hasta el momento no se ha sumado a ningún movimiento. Nosotros seguimos trabajando con toda normalidad, tanto acá en las oficinas centrales como en la oficina periférica en Plaza Monte General. No hay ninguna gestión en ese sentido. Corresponderá en todo caso al sindicato, no es una gestión de los funcionarios ni de la alcaldía. Seguimos trabajando con normalidad, aunque no podemos negar que sí se da una afectación. La incertidumbre que se está viviendo en estas últimas dos semanas, la situación de los bloqueos, de la preocupación que la gente siente, hace que no esté pensando en este momento en realizar el pago de los tributos. Acuden principalmente a realizar algunos otros trámites y por eso, en alguna medida, es esperable la situación convulsa que se está viviendo en el país. Consideran que la huelga influye en la ausencia de las personas a las cajas. Que la gente no esté pensando en pagar sus tributos, sí, pues es importante recordar, ¿verdad? Que estamos en un mes donde se deben pagar tributos y la gente no debe dejarlo porque si vence el mes se vería enfrentado al pago de los recargos, de los intereses y que corresponde por el no pago oportuno. Pero sí lo atribuimos más a esa situación de que la gente está preocupada, ¿qué pasa si salgo a pagar y hay un bloqueo en la calle, no me puedo regresar, haciendo otras gestiones? Pero sí es un mes de cobre y esperamos que pronto se solvente esta situación y que la gente acuda a realizar el pago, tanto acá como en la oficina periférica en Montenegener. Esperan que los próximos días se acerquen más. El costarricense ya tiene un comportamiento siempre de que lo dejamos todo para último. Por más esfuerzos que hacemos, por más recordatorios a la gente de que desde el primer día ya puede realizar su pago, el costarricense es muy dado a dejar este tipo de pagos para los últimos días y esperamos entonces que más bien sería la próxima semana, la semana fuerte en cuanto mayor afluencia y además de que sí, estamos prácticamente a medio mes, un poquito más y la afluencia es baja, se suma a esa situación. También el tema de los diferentes canales de pago hace que se disminuyan las filas. Que bueno, con la apertura hace ya varios meses de la oficina Montenegener se ha distribuido un poco lo de la afluencia. Hay canales de pago importantes, como son los medios por los bancos, en nuestra página la posibilidad de poder realizar pagos con tarjetas de crédito o de débito de una forma muy simple y además si a eso sumamos la situación de la huelga, del movimiento social que se está dando, pues diríamos que es poco esperable esta situación. Así que si tiene que hacer algún trámite municipal extenso sobre todo, aproveche que hay menos afluencia de personas.